Bienvenidos a mi canal Sonia Estudio 17 Ya yo les enseñe un video de como yo ponia mis profiles Y como los tenia organizados Ahora les voy a enseñar como es que yo guardo mis profiles Para los parties, para las clases de Mary Kay Los pongo de esta forma en unos paquetitos Por eso es que les enseñe primero como yo organizaba mis profiles Y entonces pues yo los pongo en unos paquetitos como estos De esta forma y es cómodo tenerlo todo junto así Yo se que cada uno pone las cosas a su manera Y los acomoda cada uno según su organización Esta es la mía y se las comparto Debido a que como yo tengo los profiles en los files Así como ya les enseñe Pues tuve que buscar una forma de tener mis paquetitos para tenerlos juntos Y cuando llego a la clase los tengo de esta forma Me es cómodo porque ellos, las mismas personas me ayudan a acomodar la mesa Lo tienen todos aquí y a veces cuando depende de donde llegue y donde esté A veces lo pongo todo al lado de como yo pongo la mesa Que a lo mejor puedo hacer otro video y enseñarles como Dependiendo como haga las cosas y mi tiempo Le pongo todas las cosas y ellos mismos me las acomodan A veces me es fácil a ni acomodarlo O las hostes me ayudan O a veces, no sé, está todo puesto acá So, dentro del paquete tengo el profile con el lapicero Como les dije, yo acomodo el profile adentro así Un paquete acá Y pongo toda mi información en esta parte de acá Le pongo su lapicero en esta forma Para a cada uno le pongo su lapicero Y que me lo pongan de vuelta Adentro le pongo el espejo Y yo pongo una No pongo casi Tengo diferentes formas de usar el papel Este es solamente un diseño de flor que pongo Y la razón es porque en diferentes clases pongo diferentes productos Aunque ya tengo Si es para clear proof Si es para 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 Los productos Como el botánico Ya tengo algunos Que Los pude copiar Y los tengo So, ya los puedo cambiar Pero antes Nada más salía para Para Los productos Time wise Y ponían Lo que ponían Y a mí me gusta Poner lo que yo quiera poner So, pongo Como esta cosita así Y le ponía el El tray La bandejita Y se veía Se veía bien bonito De esta forma So Ponía Su espejito Entonces Yo uso dentro del mismo paquete De este paquetito Tengo siempre extra Unos wipes de estos Que son para los espejitos Y siempre tengo algunos extra para hacer que limpiar el espejito No verme con problemas Ya los tengo ahí Aunque tengo En mi En mi paquete Tengo una bolsita Con todo lo que yo necesite Tengo un spray Para pasar a los espejitos Tengo My color card Es este que uso Yo tengo Lleno Una caja Que lo puedo enseñar También Siempre tengo lleno Paqueticos de estos Con los samples De sombra Porque color card Si es bien bueno Bien fácil Lo que a veces Que Los colores Son muy claros Y a veces Que las personas Me pedía extra Siempre A la sombra Diferente Y entonces Pues siempre Me tenía que llevar Muestra de sombras O Empecé a poner yo misma Las sombras Y las cosas Entonces pongo La La toallita Con el El eyeliner Para los ojos La sombra Y el blush Y un Lick gloss Adentro le pongo En mis bolsitas Entonces tengo Siempre Tengo Una brocha De esta Para el El polvo Y que voy a usar Ahí Y tengo Siempre Dejo Una tarjeta Mía De negocio Y el Espomito De spray De agua En todos Mis productos Yo tengo Un sticker De estos Que yo ordené En Vista Print Y le pongo Mi Website Le pongo Mi dirección Perdón Mi website Mi teléfono Mi nombre Y esto Porque también En los eventos En las reuniones De nosotros También se Se llevan Y para que no haya Confusión En las cosas Que se pierdan Aparte En los parties Los tienes Cada cosa Tengo También marcado Por eso Lo tengo Todo así Entonces Todo lo tengo En el Paquete Ok La brocha Es bueno Usarla Porque las personas Cuando la usan Y prueben El polvo Le gusta Mucho usar La brocha Si puedes Invertir En tener Tu brochita Pues es bueno Ok En el paquete Tengo el profile Que me gusta Tenerlo Porque cuando Terminan Todo me lo Ponen En un paquete Que yo tengo En una bolsita Que llevo Y pongo Todos los profiles De cada cliente Los pongo Dentro de esa bolsita Y eso Cada clase Tiene el nombre De la anfitriona Afuera De la bolsa Plástica Transparente Y todos los profiles De todos los guests Y eso Lo trabajo Independiente Individual Ok So Adentro Tengo Esto La brochita El pomito De spray De agua Porque Cuando uso El micro Demabrasion Me gusta Que lo mojen Igual Que El cleanser El 3 en 1 Lo mojan Las manos Y siempre Están buscando Como mojar Las manos O la crema Y siempre Me gusta Que tengan Cada un Individual Un pomito De spray De agua El espejo Que pongo En el 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 Si lo Quieren Usar Este O el Clip Depende Algunos Algunos No se quieren Poner El Headband Y usan El Clip La Vesto En la Tarjeta De De negocio Tuya Y Pongo Mis Estras Para Anifiar Los Espejitos Todo lo Tengo En Esta Bolsita Y Lo Guardo En Mis Estras Yo Tengo Como Esta Estra Que Tengo Estras Siempre Tengo Estras Preparados Porque Te Estras En Una Bolsa Y La El Busto Tuyo De La Clase Que Está Muy Lindo Que Prepara Siempre Te Da Cuando Empiezas El Negocio Adentro Yo Tengo Guardo De 6 A 8 Para La Clase Esto Es Lo Que Preparo Adentro No Voy A Explicar Cómo Guardo Mi Esto Adentro Porque Este No Es El Video Para Esto Solamente Es Para Explicar Cómo Preparo Los Paquetes Míos Para La Clase Bien Cómodo No Me Preocupo Por ello Cuando Termino Una Clase Entonces Lo Pongo En Una Parte Para Rellenarlos En Una Parte De La Cesta Para Saber Que Eso Tengo Que Volver A Rellenar Pero Si Tengo Emergencia De Otro Party Tengo Siempre Ready Aquí Preparado En Esta Cesta Para Tener Todos Ready La Pero Casi Siempre Para El Mes O Algo Así Estoy Tranquila De Que Tengo Mis Muititos Preparados Y Cómodos Para Llevar En Cada Clase Estos Son Mis Paquetitos Para La Clase Y Me Da Un Poco De Tranquilidad Cuando Los Por Favor Si No Te Has Suscrito Suscríbete A Mi Canal Para Que Siga Recibiendo Videos Ideas De Nuestro Negocio America Y Otras Cositas Más Que Van A Venir Por Ahí Ok Bye Hasta La Próxima